Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín Libro tercero, canto segundo, capítulo trece Las sombras de la noche vienen volando en caravana aérea y luchan con las llamas, las acuden y en torno del hogar revolotean Las llamas las rechazan y las detienen en aureola negra en cuyo seno los añosos árboles cobran formas variables y quiméricas Los ojos del cadáver, horriblemente abiertos, parpadean Parece que sus miembros estremecen al avivarse el fuego que lo acerca O que el rígido cuerpo nada en el aire, flota en las tinieblas y se hunde y reaparece y se transforma Cuando la inquieta llamarada amengua formando un fondo negro lleno de líneas vagas y revueltas Un medio en que se esfuman y se mueven formas abigarradas e incompletas Desde la Rioja Argentina, Ana Ulezla ¡Gracias! ¡Gracias!